El amor Corazón malvado Lo tenías callado La noticia me deprime y ya no sé qué hacer Entonces sea la causa de esta inspiración Tengo dolido el corazón cuando te vas Me castigas porque sabes mi debilidad Y la misma porque enamorada estoy de ti Me dedico a hacerme daño, también mentir La noticia me deprime y ya no sé qué hacer Entonces sea la causa de esta inspiración Tengo dolido el corazón cuando te vas Me castigas porque sabes mi debilidad Y la misma porque enamorada estoy de ti Te dedico a hacerme daño, también mentir Cuántas cosas en la intimidad que no gustaban Pues todavía más placer para mí que ser tan feliz Sorprendido de hacer que yo adoro que me hiciera daño La conciencia algún día te dirá que no queda en mí No quiero decir perdón Muchas gracias a Ti No quiero decir perdón Ái